Si usted se pregunta, como muchos, si nosotros, este grupo, presta servicios jurídicos de asesoría mensual para empresas, empleadores, comerciantes, la respuesta es sí. Y lo hacemos hace muchos años. Tenemos más de 20 años en esto. Y nuestra asesoría tiene mucho que ver con el conocimiento diario que ganamos entre lo escrito y lo práctico. ¿Por qué? Porque nuestra asesoría está basada en nuestra experiencia diaria en litigios. Entonces, no solo hablamos desde la simple teoría, sino desde la práctica, que es la más importante. Y entonces logramos dar unos conceptos más eficaces y una asesoría más eficaz. Entonces, ahí está el plus. Y además tenemos más de 20 años y somos casacionistas. Así que ser casacionista básicamente es, ante la Corte Suprema de Justicia, defendemos todos esos errores procesales que pueden haberse cometido en primera instancia o en segunda instancia en el tribunal. Aquí está una publicación dentro de nuestro grupo, valenciagrajales.com. Esta página, donde, perdónenme esta publicidad, pero es una forma de monetizar a los que trabajan en los contenidos de nosotros, donde establecemos que estamos asesoría mensual y conceptos para empresas y empleadores en Colombia. No tiene que ser una asesoría mensual, puede ser un simple concepto. Allí, entonces, establecemos que tenemos servicios exclusivos, entonces, para empresarios y comerciantes, emprendedores, startups, como usted los quiera. Y dentro de ellos está la asesoría jurídica mensual, preventiva, obviamente, porque ¿quién va a querer un litigio y una demanda? La idea es evitarlo. Cada vez que usted va a hacer un documento, un contrato, tomar una decisión que tenga repercusión jurídica, que es casi todo, entonces, usted tenga previamente una asesoría que tenga sentido y que le dé certeza, que le dé seguridad al tomarla. También prestamos, entonces, conceptos jurídicos profundos, ¿sí? Basados de nuestra experiencia diaria en litigios, entonces, ofrecemos esos conceptos. Y no solo son para empresas, también son para abogados, que lo hacemos desde 2005. Defensa legal especializada. Ah, puede ser que su empresa, o usted como empleador, como comerciante, tuvo una demanda y necesita defenderse. Entonces, es ahí donde nace la representación, entonces, de empleadores y empresas en juicios laborales. Y si usted está interesado en esto, pues, le dejemos aquí en la descripción de este contenido los datos de contacto y también un enlace a esta publicación. Nos estamos viendo y escuchando. Mi nombre es Alex Valencia. Saludos y hasta una próxima. Saludos y hasta una próxima.